¿Cómo haces tú cuando vas al mercado a comprar una lechuga? ¿Cómo diferencias una lechuga romana de una lechuga redonda? ¿Cuál la compras? ¿Y por qué? ¿Por qué es más barata? ¿Porque tu casera te cae mejor? ¿Por qué? Esta es la tabla ANDY. Es el índice de densidad de nutrientes agregados por Joel Fuhrman, otro doctor americano, donde te dice que la salud es la densidad de nutrientes sobre las calorías. Ya no sobre los ingredientes de la comida procesada, sino sobre las calorías. Según este Fuhrman, mientras más nutrientes tenga y menos calorías, es más saludable. Su tabla es del 1 al 1000 y le encabezan los verdes. Los verdes son los más saludables porque tienen demasiados fitonutrientes y muy pocas calorías. Y entre cada uno hay diferencias. Por ejemplo, les decía, la lechuga romana tiene 510, según esta tabla, contra la lechuga redonda que tiene 127. Cuando vayas al mercado, vas a saber por qué escoger una u otra. Y vas a saber que una zanahoria tiene 458 y no solo digas, es buena para los ojos, que solo por eso compras. Y lo mismo, sabrás cuándo comprar una col de Bruselas, si tienes que decidirte entre una col y, qué sé yo, una alcachofa. Ambas son buenas. Si pasamos a la otra tabla de Joel Fuhrman, abundan las frutas. Tienen muchos nutrientes, pero tienen más azúcar, es decir, más calorías. Por eso, baja en la puntuación Andy. No significa que sean malas, pero sí que tienen más calorías. Entonces, y si vamos a esta parte, esto es lo más bajo de la tabla Andy. Les he preguntado, ¿cuál es su plato favorito? ¿Qué ingredientes de su plato favorito están en esta tabla? ¿Está el huevo? 31 sobre mil. Sobre mil. 31 contra los mil de mil de la col rizada. ¿Está el arroz integral? 28. ¿Está el pan blanco en tu dieta? 9 sobre mil. ¿Están los nachos? 7 sobre mil. La pechuga de pollo, 24. Como verán, lo que más se come normalmente en nuestra sociedad es lo que menos nutrientes tiene. Y después te preguntas, ¿por qué estás enfermo? Pero sí, aquí hay que discernir, ¿por qué? Por ejemplo, la palta, aquí tiene una puntuación baja porque es muy calórica, porque tiene mucha grasa. Con esto te das cuenta cuán mal nos nutrimos en términos de fitonutrientes. Lo que me gusta de esta tabla Furman es que no utiliza comida chatarra. Solo pone esto para darte de ejemplo, que una soda tiene uno sobre mil. Y justamente este Joel Furman ha hecho lo que es su pirámide nutritariana, donde igual te dice abundantemente vegetales, el 30 a 60% de tus calorías, mientras que nuestra dieta actual es comida procesada. Te dice la mitad de eso que sea crudo y la mitad de eso cocido. Te dice que tus frutas del 10 al 40%, igual tus frejoles del 10 al 40. Te dice que consumas rara vez carne industrializada, dulces, quesos y comida procesada rara vez. Pero ese es el fuerte de la dieta habitual de un citadino común. Por algo se enferma. Les voy a dar a la rápida, muy a la rápida, un ejemplo de lo que podría ser un plato, un almuerzo, una comida, nuestra alimentación del día a día. Ahí lo tienen. Tu desayuno, avena, yogurt bajo en grasa, jugo de manzana en caja, pan blanco, parecería ser un desayuno común y corriente, o muy común al menos. Pero mira su densidad de nutrientes, sobre mil. Mira las calorías. Tu almuerzo. Carne magra al 85%, choclo, huevo cocido, papa frita y una gaseosa. También parece un almuerzo común. Miren la cantidad de nutrientes, la densidad de nutrientes, mejor dicho. Pasamos a la cena. El menú es arroz integral, papa blanca cocida, pechuga de pollo, jugo de manzana en caja. Aparentemente saludable. Su densidad de nutrientes, sobre mil, muy baja. Hacemos el total. 286 de densidad de nutrientes durante todo el día. Cuando con un jugo verde, has consumido mil, sobre mil. Con un solo jugo verde, te has alimentado más en cantidad de nutrientes que con todas tus comidas del día. Con un solo jugo. Imagínate con tres o cuatro al día. Que además entran de manera más rápida en tu organismo. Entonces ya podrán imaginarse por qué, por qué cada vez estamos con más achaques. Aquí hemos hablado solamente entre comillas de nutrientes, casi nada de calorías. No hemos hablado de la parte tóxica de los alimentos procesados. Que lo mencionamos en el capítulo de etiquetas y de comida procesada. No siempre lo que creemos, por lo que la familia siempre comió así, significa que estemos comiendo saludablemente. Este es un solo pequeño ejemplo de lo mal que nos alimentamos.